muy buenas a todos amigos qué tal estáis bienvenidos al repaso del primer año de otra consola de cuarta generación una consola que nos hizo soñar tanto que seguro que fantaseasteis en algún momento con vender a vuestro hermano para poder haceros con ella y disfrutar de un arcade en casa de los de verdad porque neo geo era eso una puñetera recreativa convertida en consola snk tuvo semejante idea brillante como alternativa a las consolas tradicionales que en el mejor de los casos recibían ports minimizados de los equivalentes arcade pero ello tenía un coste un coste lamentablemente inasumible para la mayoría de los mortales pero se lanzaron igualmente a la aventura y tuvo un primer año espectacular el décimo mejor juego aparecido en los primeros 12 meses de vida de la consola curiosamente no es el típico popular que todo el mundo conoce y ha jugado en estos tiempos pese a que en su día se consideraba de los arcades más famosos de snk mutation nation se llama se ubica en el puesto 65 del top definitivo de la consola y es un beat em up de gráficos bastante espectaculares y con añadidos que lo distancian de los tradicionales que parecían estar cortados por un mismo patrón de costura esos añadidos son unas esferas de poder que podemos utilizar para hacer golpes elementales no es que sea el último grito en originalidad pero el reservar su uso a momentos concretos da un extra a la experiencia lo único que podría achacársele es que el control es algo rígido pero vamos pamplinas que somos leones o huevones qué gracia me hace por cierto cuando leo que neo geo sólo tuvo juegos de lucha una mentira mil veces contada por gente que ignora su catálogo que vale que no era lo más variado del mundo pero en él se podían y pueden encontrar joyas de varios géneros distintos por ejemplo shoot em ups como este alfa mission 2 otro recreativa de snk que gozaba de mucha popularidad por aquellos años este tiraba muy a lo seguro sin innovar en gran cosa y apostando por los miembros tradicionales de los matamarcianos verticales a veces sin duda es mejor caminar sobre seguro para brindar una buena experiencia y eso hizo fue un juego además de lanzamiento de la consola un lanzamiento que fue multitudinario y que estuvo muy bien arropado por títulos de naturalezas variadas este ninja comando de ahora no fue de lanzamiento de hecho es de la recta final del primer año pero ahonda más y cabe en una variedad para algunos inesperada e inusitada además quien no lo conozca es probable que se sienta muy atraído por lo que ve porque ya no se hacen juegos así bueno que diantres nunca se han hecho demasiados porque apenas hay ranangam de vista cenital que sean buenos y competentes y es cierto que la neo geo tal vez le queda técnicamente algo grande a este título de alfa denshi a raíz de lo que visualmente propone que fue una crítica mil veces vertida sobre él en las revistas de la época pero es frenético y divertido a más no poder justo como tiene que ser sin contemplaciones sin miramientos sin alardes y sin complicaciones al grano y así hace y batan al grano que se hace muy corto ese era un problema común que tenían muchos juegos al ser puramente arcades raro era el que duraba más de una hora y también sufrían algunos el síndrome de la falta de rejugabilidad lo cual era un problema serio no fue el caso no obstante de thrash rally que era también un juego corto en cuanto a trazados pero lo divertido era ir dominándolo poco a poco hasta manejar nuestro coche como el mismísimo carlos sainz es de los juegos de rally más recordados de los 90 no le hizo falta a hacer alarde de gráficos espectaculares una resultona vista cenital que se volvía isométrica por momentos unos sencillos sprites para los vehículos y un control depurado al máximo fueron sus cartas de presentación las cuales eran inmejorables para lograr su objetivo ulterior que era divertir y vaya si divertía justo el mismo día que el thrash rally ese 20 de diciembre de 1991 hizo aparición robo army un beat em up futurista con sprites enormes situaciones que iban más allá del típico avanza hacia la derecha y cárgate a todo lo que se cruza en tu camino y gráficos bastante espectaculares que a diferencia de los cuatro que llevamos vistos aterrizó en la neo geo sin la vitola de juego popular era raro de ver en los arcades su distribución fue un tanto escasa y vino a ser lo que hoy llamaríamos una joya oculta porque a pesar de que era de snk mucha gente oyó por primera vez hablar de él cuando llegó a neo geo no antes y ojo porque pese a lo desconocido que resultaba vendió bastante bien mejor incluso que otros arcades de mayor tronillo y lo merecía porque su puesto 52 no es casualidad es un gran juego ya dije antes que el lanzamiento de la consola fue multitudinario en cuanto a número de juegos que la escoltaron tanto es así que igual estamos ante la mejor parrilla de salida de la historia ese 1 de julio de 1991 que la consola vio por primera vez la luz en territorio nipón y se puso al alcance de compradores con mucha panoja en los bolsillos iba mejor rodeada que freezer con sarbón dodoria y las fuerzas especiales 16 juegos fueron de su mano y uno de ellos fue nam 1975 un third person shooter que hoy sería tildado tipo wild guns cuando tenía que haber sido si acaso justo al revés no sé qué demonios ha pasado que la historia parece haberse olvidado de este juego que era y es divertido a más no poder y una locura por momentos si no os suena pecadores no os dejéis llevar por sus simples gráficos y buscaos a un amigo fliparéis en colores y no no estoy de broma por increíble que parezca apenas hubo juegos de lucha entre los 35 títulos que vieron la luz el primer año ya os digo que no vais a ver en este vídeo a fatal fury que ostenta el puesto 79 en el top global y vendría a ser el décimo tercer mejor juego de ese primer año y a mí no me miréis si no estáis de acuerdo la culpa a los que puntúan y si estáis viendo el que estáis viendo que más allá del asombro inicial fue considerado el mejor juego de béisbol durante muchos años y logra algo gracias a su factor arcade que no muchos consiguen y es enganchar a gente a la que no le gusta el deporte y ni siquiera conoce sus reglas porque el juego te pone por delante una experiencia cargada de emoción que de nuevo como buen arcade que es va directo al grano sin contemplaciones hijo el gráficamente también mola un huevo todo hay que decirlo y ha envejecido a las mil maravillas el tercer mejor juego del primer año salió también el primer día y marcó un hito no sé si inesperado o no pero de los 16 fue el más vendido de la caterva de mellizos que salieron a la limón con la neo geo un juego que me hizo suspirar la primera vez que lo vi en hobby consolas y que paradójicamente no fue un exitazo en arcades hablamos del maravilloso magician lord de alfa densi que captó el interés de los usuarios de nes master system mega drive super nintendo y turbo graphics por el sencillo motivo de que era un juego más típico de las demás consolas al ser plataformero con toques de acción el género de moda por esos años vaya un género que debió haberse prodigado más en neo geo pero al que siempre le pesó no ser común en arcades ni santo de devoción de snk y compañía es un juego desafiante pero como mola transformarse a mí me sigue dejando atónito y poca broma con soccer roll ahora que este juego era lo mejor que había en el terreno futbolístico allá por 1992 antes de que fifa sensible soccer o international superstar soccer viera en la luz el mundo del balompié en los videojuegos era un erial carente de calidad world cap italia 90 super kick off goal o nintendo world cup eran algunos de los más populares y decentes pero ninguno estaba a la altura ni hacía justicia a lo que el deporte verdaderamente brindaba hasta que soccer roll con sus tintes futuristas y arcade cambió las reglas del juego añadiendo velocidad y un control sencillo y efectivo para hacer los partidos vibrantes y nada frustrantes snk había dado con la tecla y soccer roll sirvió de base para el futuro super sidekicks que proponía algo similar pero de corte más realista y el mejor del primer año es last resort que salió a la venta cuando la consola ya se encaminaba a su primer cumpleaños un shoot em up que me sigue resultando espectacular y con el que la neo geo sin duda daba un buen salto técnico porque esto ya es otra cosa menudos graficazos es que son alucinantes el plano visual mola un huevo con efectos de luz y explosiones de gran espectacularidad pero lo que está a otro nivel es el pixel art los sprites tienen una carga de píxeles tremenda y el juego por ello parece bastante posterior en el tiempo a 1992 pero no es de dicho año y snk pese a que recibió críticas por su semejanza r-type campeonó al tivo con la cabeza alta con él presumiendo en declaraciones que la super nintendo y la mega drive tenían que tomarse muchos potitos nutriven para llegar a la altura de su neo geo bueno lo de los potitos es de mi cosecha pero vosotros me entendéis y al final como habéis podido comprobar se ha cumplido lo que dije al principio del vídeo un primer año muy bueno y sobre todo sorprendente por la ausencia de juegos de lucha que supuestamente plagan el catálogo de este sistema pues va a ser que no comparad este primer año con el de super nintendo y mega drive cuyos vídeos ya hice también y decidme en los comentarios cuál catálogo inicial os parece mejor os leo como siempre un abrazo y hasta la próxima y